Y el Consulado de México en Yuma le tiene un mensaje muy importante, escuche usted. Si usted vive en Parker, Arizona o en alguna comunidad del Condado La Paz, como Quartzsite, Salom o alguna otra comunidad cercana, esta información es de su interés. El Consulado de México en Yuma se trasladará a Parker, Arizona a efectuar un consulado móvil este próximo sábado 22 de octubre en un horario de 9 y media a 1.30. La cita es en Parker Unified School District, ubicado en el 1608 Laguna Avenue de Parker, Arizona. Entonces, invitamos a toda la comunidad mexicana que desee tramitar su pasaporte mexicano o su matrícula consular o bien solicitar su credencial para votar de México, que se acerque con nosotros el sábado 22 de octubre de 9 y media a 1.30 en Parker Unified School District. No requiere cita únicamente presentes en el horario que acabamos de comentar con los requisitos para cada trámite. Los requisitos básicos serían el acta de nacimiento original, una identificación con foto original, para el caso de la matrícula se requiere un comprobante de domicilio a nombre del solicitante original y para el caso de la credencial de lector también deben presentar un comprobante de domicilio, pero este puede ser a nombre propio o de un tercero. Los esperamos. De nueva cuenta, la invitación es para el sábado 22 de octubre de 9.30 a 1.30 en Parker Unified School District, 1608 Laguna Avenue, Parker, Arizona. Para mayor información, escríbanos un correo electrónico al conyuma.sre.gov.mx. Muchas gracias. ¡Gracias!